Hola, querido público, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La personalidad de éxito de una persona es una personalidad positiva, es una personalidad optimista, una persona que siempre está feliz, una persona que es extrovertida, una persona que es como un imán, que atrae a las personas, que siempre es bienvenido donde va y atrae a otras personas. ¿No has escuchado decir que esa persona es como un imán y lo atrae a uno, su forma de ser? Porque esas personas que tienen esa personalidad de éxito en la vida son capaces y tienen la habilidad de congeniar con otras personas, congeniar con otras personas y entablar una buena relación. O sea, si una persona exitosa es una persona que tiene paz mental también, como ya les he hablado, y que tiene mucha salud, que es lo que se está perdiendo hoy día, el interés y la prioridad de la salud, la energía y las relaciones amorosas, las relaciones interpersonales. Por eso es que una persona exitosa es una persona que es feliz, porque el 85% de la felicidad y del éxito dependen de las buenas relaciones que tenemos con las demás personas. Entonces, tú tienes, para ser una persona exitosa, tienes que tener inteligencia social y inteligencia emocional. La inteligencia social, ¿qué es? Es simplemente la habilidad que tienes tú de relacionarte con una persona, de comprender a esa persona, de comunicarse con esa persona y de interactuar con esa persona de una manera empática. Tienes que tener empatía. Esa es una de las cosas importantes de la personalidad exitosa. Es una persona empática y asertiva, ¿ok? Y son personas que tienen que pensar en los sentimientos de la persona, ¿ok? Es importante eso. Cuando tú tienes inteligencia emocional, que tú tienes esa capacidad de congeniar, ¿ok? Porque tú tienes una personalidad positiva. Recuerden que el 85% de la felicidad depende de las relaciones. Relaciones que tenemos con los demás, que también nos llevamos con los demás. O sea, que el 85% de los problemas en la vida depende de las malas relaciones que tenemos con las demás personas. Imagínense nada más. Esos son los, para mí, esos son los cuatro puntos más importantes para tener éxito en la vida. La salud mental, o sea, la paz mental, la salud física, la energía, las relaciones amorosas. Y el otro punto importantísimo son las metas e ideales valiosos que yo les he dicho, que es el cuarto punto para lograr el éxito en la vida, que tenemos que tener en la vida significado y un propósito. O sea, ¿para dónde vamos en la vida? ¿Qué meta tenemos que cumplir para nosotros sentirnos importantes de lo que estamos haciendo? Entonces, la persona que es positiva, que es exitosa, que es extrovertida, que es feliz, que tiene ese pensamiento positivo, ese pensamiento en grande, esa persona que se siente poderosa y se siente también con poder. Y todos esos valores, todos esos atributos, todo ese comportamiento, todas esas cualidades, toda esa personalidad, eso tú lo aprendes de lo que tú eres hoy. Tú lo aprendes en la infancia, en los programas mentales que te meten tu papá, tu familia, y de lo que tú aprendes a lo largo de tu vida. Es una acumulación de todo lo que tú has ido aprendiendo. Lo que tú eres hoy es un resumen y una acumulación de todo lo que tú llevas aprendiendo. Pero eso tú lo puedes cambiar si quieres. Entonces, la persona exitosa también tiene mucha inteligencia emocional. Son personas que tienen la capacidad de comprender los sentimientos, las emociones. Son personas emocionalmente inteligentes, que piensan en los demás, que están motivados, que tienen capacidad de perdonar, que dan las gracias, que son agradecidos, que saben cuándo parar. Son personas muy empáticas. Son personas que tienen un imán, o sea, atraen personas. Son personas que se conocen a sí mismos, que saben para dónde van, que saben cuáles son sus ideales, cuáles son sus metas, que se conocen, que tienen el autoconocimiento, o sea, el otro punto para lograr el éxito en la vida. El autoconocimiento, saber no solamente quién eres, sino qué haces y para dónde vas en la vida. O sea, qué es lo que te motiva a seguir adelante. Entonces, conocer tus sentimientos y los de las demás personas. O sea, una persona que puede congeniar con las demás personas, ¿ok? Y un libro que yo leí, que me cambió la vida cuando tenía como 15 años, porque yo era una persona muy tímida y yo quería eliminar esta timidez de mi vida. Yo compré un libro que se llamaba ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Porque cuando tú congenias con la persona, tú tienes que influir en las demás personas y tienes que interesarte en las demás personas, en los pensamientos de las demás personas, en los sentimientos de las demás personas. Eso es una cosa muy importante. Tienes que ser muy empático. Tienes que tener como especie de, como estar sincronizado con las demás o estar sintonizado con las demás. Eso se llama cognición social. O sea, inteligencia social e interpersonal. Y eso no lo tiene todo el mundo, porque lo que más daña la inteligencia emocional es la envidia, el egoísmo, la soberbia, el orgullo y la vanidad, ¿ok? Entonces, lo que se interpone prácticamente entre usted y la felicidad y uno lo deja lograr el éxito en la vida, son esas emociones negativas, la falta de propósito y de significado en la vida. Y fíjense que todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado, para que ustedes vean. Paz mental, salud, energía, relaciones amorosas, relaciones interpersonales, saber congeniar con las demás personas, tener un pensamiento positivo, un pensamiento optimista, pensamiento en grande, ser feliz, tener felicidad, hermano, esa es la clave del éxito, ¿ok? Y metas e ideales valiosos. Si tú no tienes una meta y no sabes para dónde vas, eres infeliz y estás perdido. Tienes la capacidad, no tienes esa capacidad del autoconocimiento, ¿ok? ¿Por qué te levantas en la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué te estás levantando? ¿Cuál es tu función en la vida? ¿A qué viniste a este mundo? Entonces, esto se puede trabajar, ¿ok? Para lograr el éxito, si tú no eres una persona así, se puede trabajar y se puede lograr lo que tú quieras, ¿ok? Pero hay que trabajar en la personalidad, hay que trabajar en uno mismo, porque para lograr el éxito en la vida, uno comienza primero con uno mismo, ¿ok? Y la clave es empezar a instruirte, hermano. Ponte a leer libros. Si tú no tienes dinero para ponerte a hacer un curso y estudiar, ponte a leer libros. Comienza en cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De Dale Carmage. Es un buen libro, ¿ok? Un buen libro, se los recomiendo. A mí me cambió la vida. Y te voy a decir algo. Si quieres recoger miel, no des puntapiés en la colmena. Te lo dice el Rey del Colmena.